No te hagas tonta como yo, vives llorando Y mis besos recordando cada entrega, cada lágrima No ha sido fácil arrancarte de mi mente Si tus ojos quieren verme y tu aspecto causan lastima Y entonces por qué no vuelves, me come el deseo de verte Si sabes que aquí me tienes, llorando y herido de muerte Y entonces por qué no vuelves, día y noche estoy esperando Que vuelvas para quererte, morirme feliz en tus brazos Y esto es Punto y Aparte No te hagas tonta como yo, no duermes nada Se te van las madrugadas, como a mí extrañándote Quiero que sepas que a mí me pasa lo mismo En todas partes yo te miro, vivo solo amándote Y entonces por qué no vuelves, me come el deseo de verte Si sabes que aquí me tienes, llorando y herido de muerte Y entonces por qué no vuelves, me come el deseo de verte Y entonces por qué no vuelves, día y noche estoy esperando Que vuelvas para quererte y morirme feliz en tus brazos Y entonces por qué no vuelves, día y noche estoy esperando Y entonces por qué no vuelves, día y noche estoy esperando